Esta es una música de fondo. Estas que estoy enseñando son las ruinas románicas que hay aquí en Astorga, en León. Y ahora voy a enseñaros un poquitín, donde tenemos nuestro guía, que está hablando, está haciendo un parlamento de lo que es la rutina, de lo que retrocedería, como hace la presentación. Estamos viendo lo que es una ciudad románica que tenemos en nuestras espaldas. Es impresionante lo que podemos ver. Todavía sigue para atrás la amurallada, que pasa hasta el tabla de cero, porque tienen que descubrirlo todo. Tenemos lo que es el guía, que nos está presentando toda la estructura. Yo estoy perdiéndome esta charla. Solamente por poner todo esto, para que lo vean los tiempos. No tenemos. Tenemos aquí la charla, todos los positivos. ¿Os suena un poco esto? Sí. ¿Habéis oído hablar de las ruedas? Es un sistema que todavía no le ha dado valencia a huevos. Muchos fueron las más de Castielo. No se explica. ¿Cuándo? ¡Vamos! La minería tiene algo. Un parte de la Márquez. Tal vez es la misma casa con una especie de gufo de parque. Ha mostrado la pareja. Es que hay que ponerlo. Claro. Ahora voy a grabar un poquitín lo que es toda la gente que estamos aquí en la charla. gente que ha venido de y cuando tenemos de blanco completamente los arqueólogos el arqueólogo de León que es el que está dando ahora la charla que se guía y ahí al final tenemos a ver que es el derribadeo de Mandoñé aquí estamos de nuevo ya es la tercera fase que estamos viendo de este importante descubrimiento que hay aquí en León en Astorga una maravillada impresionante y eso que me acaba de decir a mi ahora el guía que todavía falta lo mejor no sé cómo será lo otro quizás me quede sin batería para poder andar con el tema pero bueno esperemos que me dejen tenga batería para grabar hasta el final ¿vale? un saludo como siempre en el corazón de la ciudad romana el foro y en uno de sus ejes una suntuosa sala dedicada a honrar la memoria del primer emperador vencedor de los astures y sancionador del papel de encrucijada de Astúrica Octavio Augusto el emperador es un dios en el panteón romano y su figura su imagen retratada e idealizada en diferentes actitudes preside la vida pública y garantiza su funcionamiento Augusto Augusto y sus sucesores se hacen ver en todos los rincones del imperio y sus efigies o sus nombres se vinculan a espacios de especial relieve templos y basílicas ámbitos siempre oficiales de máxima representación están bajo su protección en Astúrica este aedes o aula se dedica al número imperial de Augusto a su memoria divinizada el foro de la plaza pública y lo conservamos íntegro además hacia arriba es el único que queda conservado en la ciudad hacia arriba en altura que es lo que se denomina la argástula formada parte de este edificio central que en el dibujo lo vemos aquí vemos el pórtico que rodea la plaza el foro y este edificio central era un templo seguramente el de la línea principal en la parte central y fijaros ese templo estaba sobre elevado a 6 metros de altura visteis el museo visteis una bóveda de cañón de algo más de 50 metros hecha en hormigón romano que es este mismo material que vemos de este muro que se lo busca en el tizium la mezcla de cal arena y piedra troceada bueno pues la argástula formaba parte de este edificio y es esta altura que vemos aquí este alzado levanta este templo 6 metros de altura y lo hace destacar por encima de toda la ciudad el foro además está situado en la parte más alta de este cerro o sea que queda más destacado todavía en estas últimas imágenes que hemos tenido anteriormente donde sale lo que es un plano de lo que fue la época romana dicen que es la única excavación única que hay en el mundo y el guía que hemos tenido que nos ha estado presentando todo esto se llama Jesús me ha dado autorización para hacer esta grabación y espero que YouTube aquí está nadie alantada a la puerta por todos los arqueólogos el guía el de Jesús el de la mano izquierda que está vestido de negro y a la derecha Abel que es el arqueólogo de Montañedo y hasta luego si hay otra nueva conexión como siempre el bragado quien debe a de punca aquí tenemos una paranámica de una iglesia de Astorga y ya de aquí me parece que es donde ya nos vamos a dirigir automáticamente aquí toda esta gente que va pasando son los que hemos venido a esta excursión el de Montañedo son unas cuacas románicas dicen que tienen dos kilómetros de larga en pleno centro de Astorga de León aquí nos está dando un recital el guía el señor Jesús lo que estaba intentando crear era la red que ha traído la ciudad y de Sur y de Antinés y se vuelven a notar también como extraen sobre todo las zonas que ha presionado como todas las zonas que se llaman canalizan las redes de coacas que ya tenían hacia las coacas romanas y las pusieron en un fenómeno y ahora mismo todo el centro de la ciudad está funcionando ahora mismo estoy metido dentro de una coaca y voy dentro de la coaca andando y tengo a mí a través gente que venimos sentado que nos hemos metido debajo de la coaca de Astorga vamos justo justo por debajo yo voy de pie voy de pie completamente es impresionante y dicen que tiene una largura más o menos sobre dos kilómetros esta larga coaca espero que nos lo tomamos que pueda llegar hasta el final ya estoy viendo aquí va un compañero adelante también lleva la misma sintonía que yo me está haciendo la competencia porque está también algo grabando aquí tenemos el ruido de respiratorio ahora nos llega aquí una cerca donde estamos ya cerrando aquí y aquí tenemos ya lo que es la salida de esta coaca que hemos recorrido unos 200 metros más o menos y esperemos que les guste yo invito desde aquí a la gente que ve mis vídeos de Bragado 100 en Youtube que vengan a León y conozcan Astorga conozcan estos pasadizos vengan de excursión es una maravilla ver todo este parque el guía Jesús un paisano acojonante el que nos ha protagonizado para que nosotros vengamos aquí a ver arqueólogo de Mondoñedo cual es como yo vengo muchas veces y espero que vos guste desde Astorga Juan Ramón López el Bragado 100 de Vega de Asturias un cántabro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!